Me llamo Anohara. Vivo en Dhala, Shingire, un pequeño pueblo de Bangladesh. Hace 20 años yo no tenía cava, ni comida, ni ropa. Entonces pedí un préstamo al Banco Kramen, el Banco de los Pobres. Me prestaron 2.000 takas, unos 20 euros. Con ese dinero compré una vaca. Hoy, 20 años después, tengo una tienda de comestibles, una casa, ropa, comida, agua. Tengo unos ahorros de 70.000 takas y mi hija estudia en la Universidad de Dhaka. En 1976, Mohamed Yun fundó el Banco Kramen, más conocido como el Banco de los Pobres. Aquella aventura que empezó con sólo 27 dólares, hoy ha cambiado la vida de más de 100 millones de personas, en su mayoría mujeres. Gente imprescindible es una iniciativa impulsada por MediaPost, que pretende contribuir a crear un mundo mejor. El objetivo es movilizar a los hombres y mujeres de empresa para que difundan el mensaje de personas excepcionales cuyas vidas son un ejemplo para todos. Por eso Mohamed Yun es imprescindible. Y por eso, tú también. Un pequeño cambio dentro de ti puede provocar un gran cambio en toda la humanidad. Si tú cambias, el mundo cambia.